Cuando te alumbre el sol tendrás que recordarme Podrás dejar de amarme pero nunca olvidarme En todo lo que sientas, en todo lo que vean tus ojos Cuando te des el viento tendrás que recordarme Cuando te des el viento tendrás que recordarme Y por supuesto que vamos a recordar a nuestro ídolo de la música nacional Del pasillo, el sentimental, Claudio Vallejo Franklin Uno de los mejores exponentes del pasillo Ese pasillo con sentimiento, con corazón Recuerdo en mi tierra, Nabón Cuando era niño, escuchábamos a Claudio Vallejo La gente lloraba, la gente se enamoraba Recuerdo que tenemos nuestro tío todavía Wilson Rivas Quesada Un enamorado, o se enamoraba justamente Con esta hermosa música de Claudio Vallejo Sí, estamos realmente muy sentidos Nos ha sorprendido Y lamentamos muchísimo la partida de este gran artista Como es Claudio Vallejo Queremos expresar nuestra más sincera nota de pesar A todos los familiares A todos los amigos, compañeros de música Y en general al pueblo ecuatoriano Por esta pérdida irreparable De nuestro gran amigo y compañero Como fue Claudio Vallejo Que llenó de mucha gloria a nuestro Ecuador Puso muy en alto la bandera de nuestra linda tierra Claudio Vallejo, al igual que los hermanos Carrión Somos de esa linda provincia de La Suay Así es que La Suay está de luto Girón, un saludo cariñoso para mi gente linda de Girón Donde fue oriundo Claudio Vallejo Para ellos también Vaya nuestro abrazo solidario Estamos seguros de que mucha gente Lo está llorando al ídolo del pueblo Al sentimental de América Como fue Claudio Vallejo En Estados Unidos igualmente La gente lo quiere, lo quería muchísimo Así que un saludo cariñoso también para Para su hijo, para su esposa también Anita Lucía Proaño Otra gran artista Así es, para nuestra compañera Anita Lucía Proaño Nuestra más sentida nota de pesar Nuestro abrazo solidario Estamos con ustedes en este momento de dolor Pero dicen que La gente no muere mientras se la siga recordando Y a Claudio Vallejo le vamos a recordar durante muchos años Porque él dejó una huella imborrable Dentro del pentagrama nacional ecuatoriano Su música alegró corazones Enamoró corazones Mucha gente disfrutó Conoció lo que es el pasillo Nuestros hermanos peruanos Nuestros hermanos colombianos Gracias a este gran intérprete Del pasillo de la música sentimental Como fue nuestro apreciado amigo Y compañero Claudio Vallejo Hasta siempre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!